¡Hey! Soy Cési Zahia y bienvenidos a un nuevo episodio de Consejos Posta donde ustedes me hacen preguntas o a mí se me ocurren preguntas también y yo se las respondo con consejos de verdad, no con chamuyo para los que no son argentinos, posta es verdad y chamuyo es que te mienten, te chamullan La pregunta de hoy es una de las que más me hicieron y es ¿Cómo saber si le gustas a alguien? ¿Cómo algo más que amigos? Porque esa, esa es la parte difícil de decir ¿Yo le gusto o le caigo bien como amiga? Estoy friendzoneada, me metieron en la friendzone Hoy vamos a tratar de ver cómo hacer para darse cuenta Voy a buscar el artículo que más se parezca a consejos típicos de revistas y los vamos a analizar de verdad porque cuando yo era adolescente me leía todas las revistas y después trataba de llevar adelante esos consejos y la verdad es que la mitad o más de esos consejos son bullshit y al final les voy a dar los consejos que para mí son buenos indicadores de que le gustas a alguien Entonces me puse a buscar y puse literalmente ¿Cómo saber si le gustas a un chico? y el primer artículo es uno que dice ¿Cómo saber si le gustas a un chico? 16 pasos con fotos, o sea fotos de qué y te dice el número uno Estudia su lenguaje corporal ¿No? Tipo si te mira mucho observa cuánto te ve la cara y cuánto contacto visual haces si se inclina mucho las manos Esto lo único que va a hacer es que se vuelvan locos Salvo que sean psicólogos, profesionales, peritos Gente normal no sabe leer demasiado el lenguaje corporal Salvo que el lenguaje corporal sea se te sentó al lado, te abrazó y te chapó Ahí sí, claramente le gustas Si no, es para volverse locos Analiza el contacto visual Yo te diría, si están en un lugar y el pibe te mira permanentemente o te mira bastante, por ahí están en una fiesta y él está en otra mesa o en otro lugar y te mira y como que intercambian miradas divertidas ese puede ser un buen indicador Si no, tampoco obsesionarse demasiado con si te mira o no te mira Miren este, número 3 Escucha lo que dice Si le gustas y está nervioso probablemente cuando te acerques va a empezar a hablar sobre él O es un egocéntrico al que no le interesa solamente tiene ganas de ir para hablar de sí mismo Ojo, no todos los pibes que hablan de sí mismos es porque están nerviosos porque les gusta Intenta lo siguiente Inclínate hacia él y susúrrale algo apenas tocando su hombro Es muy evidente Si querías saber medio disimuladamente si le gustas o no ahí te estás deschavando absolutamente O sea, básicamente Escucha lo que dice sí porque es tu amigo Vos eres una persona que te gusta y se merece ser escuchada Cuatro, reconoce su interés en el contacto físico Sí, a ver Es probable que si busca tocarte un poquitito un poquitito, te agarra, te abraza te codea Puede ser que sí Salvo que estés en la friendzone y que te considere uno más de los pibes Una buena forma de saberlo puede ser iniciar vos el contacto así como muy casualmente y ver si él hace lo mismo y vos haces lo mismo y él hace lo mismo y así Ahí le gustas Esa es tipo Si vos Ay, lo abrazaste Y después viene él y te abraza Y así Le gustas Ok Este está bueno pero puede funcionar para los dos lados Prestá atención a sus amigos a ver tipo si lo gastan, si lo cargan, si le hacen bromas cuando está cerca tuyo Probablemente si los amigos lo cargan es por dos cosas Es por una de dos razones O le gustas Digamos, él gusta de vos y por eso los amigos lo saben y lo cargan O los amigos se enteraron que vos gustas de él y por eso lo están cargando Ojo Si estás totalmente segura de que nadie sabe cómo te sentís Entonces probablemente sí Si los amigos lo cargan es una buena señal Ahora, si todos saben que vos gustas de él y los amigos lo cargan Probablemente sea una mala señal No que me haya pasado Aunque sí me pasó Bueno, pero si vamos a ir a consejos de verdad Probablemente haya dos o tres cosas que a mí en la historia me dieron pie a que le gustaba a alguien Que le guste pasar tiempo con vos Que realmente disfrute de estar con vos Que cuando se tienen que ir, no sé Si se juntaron a hacer un trabajo práctico o a tomar algo Y cuando se tienen que ir no tiene ganas Eso significa que le gustas Si busca excusas para verse Los varones son muy directos Si no tienen ganas de hacer algo no lo hacen Entonces si estás tratando de generar situaciones para verse Es una buena señal Si te habla mucho por whatsapp o por chat o por teléfono o por donde sea Y no te habla de otras chicas O te habla de otras chicas diciendo que no le gusta ninguna Eso puede ser una buena señal Y quieren que le sea sincera Pedirle a una amiga que te lo averigüe es perfectamente válido Por ejemplo, si yo tuviese que averiguárselo a una amiga Iría al chico, ponerle que mi amiga se llama Emma Que acaba de roncarme en la cara Voy y me acerco al chico Y le hago otra vez Le digo Che a vos te re gusta Emma, ¿no? Y ahí el chico le puede decir No, nada que ver O no sé por qué Y ahí que tu amiga le empiece a tirar lengua Pero que nunca vas a leer Che, te gusta Emma Porque si le preguntas Va súper sospechal Y no es que haya nada de malo Yo soy gran defensora de que uno tiene que ir Y decirle a alguien que le gusta Pero para mí Mandar a la amiga o al amigo A averiguar es una buena opción Y en el fondo Si pasó mucho tiempo Y durante mucho, mucho tiempo No estás segura Es que probablemente no le gustes Es horrible, ya sé Es el consejo antipático del día Pero es la verdad Los varones no suelen dar tantas vueltas Quizás si son muy tímidos Pero si vos estás abierta A tener otro tipo de relación Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Y él no da señales Es porque probablemente no le gustes Y no pasa nada Se supera Se busca otro al que sí le gustes Y como siempre chicos Díjenme en los comentarios Sus opiniones sobre esta temática Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Cómo hicieron ustedes Para darse cuenta Si le gustaban a alguien o no Por favor denle like a este video Compártanlo con sus amigos Y lo más importante de todo Suscríbanse al canal Que subo videos De consejos Y comedia Todas las semanas Gracias por mirarme Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!